Porque una vez que se ha apoyado el pie, hay que repetir el desplazamiento con el otro. Y ahí te quiero ver. Y detrás de cada uno, está el vacío. Mañana en miércoles 29, a las 10 horas, vamos a tener el honor de que en este espacio, que en nuestro espacio, que le ofrecimos a Cultura, se desarrollen los Juegos Bonaerenses. Y bueno, vamos a estar en esta oportunidad participando con los chicos de Sub-14 y Sub-18. Sub-14 con una obra que se llama Hipotenusa, que por ahí vieron un poquito cuando estábamos esperando. Y Sub-18 con una obra de Teatro por la Identidad, que se llama Mi Nombre es... Las chicas han trabajado duros para esto, pero bueno, en realidad lo que queremos que suceda mañana es que se respete el espíritu de este tipo de juegos, que puedan compartir con otros, que realmente sea un aprendizaje y una hermosa experiencia para todos. Bueno, la obra que ustedes estuvieron viendo es Hipotenusa, Hipotenusa, pertenece al Sub-14 y tiene que ver con un absurdo. O sea, los adolescentes cuentan un poco la realidad en la que están inmersos y el mundo exterior que los rodea. Y desde, digamos, desde su propia mirada y desde su propia realidad, le dicen a la sociedad lo que necesitan. Y Mi Nombre es... Habla sobre Teatro por la Identidad. Es una obra que abarca el tema de una época muy dura para la Argentina, donde hay un personaje que es Mayra, que comienza a buscar dentro suyo y con ayuda del resto de quienes le preguntan, su verdadera identidad. Y bueno, bucea en esos recuerdos dolorosos y que la van a hacer llegar en un momento a plantearse que quiere, digamos, demostrar o que quiere encontrar su verdadera familia y su identidad, como decía. Contarles también que desde el taller de teatro de adolescentes estamos en una nueva propuesta este año que tiene que ver con la salida de la comunidad, como decía Horacio, y que es un proyecto que vamos a abarcar sobre adicciones. Las distintas adicciones, digamos, que le tocan a los adolescentes hoy, que no solo son las drogas, sino también el alcohol, las adicciones a los distintos medios tecnológicos. Y bueno, vamos a hacer... estamos en un proyecto trabajando con las chicas y, bueno, un varón que tenemos en el taller para poder salir después y dar un mensaje a los adolescentes, más que nada de prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!